¿Cómo saber si tu periquito es feliz? 1. Observa al periquito mientras se limpia a sí mismo. Un periquito feliz pasa una gran cantidad de tiempo acicalándose y arreglándose las plumas. Si las alas del pájaro se ven irregulares, esponjosas y descuidadas, el periquito puede estar enfermo o infeliz. 2. Un periquito feliz comenzará a saltar y trepar en su jaula cuando su amado humano regresa a casa. 3. Pasa una grabación sonora de otros pájaros cantando. 4. Los periquitos aman cantar con otros ante la plena alegría de oír los sonidos de otras aves. 4. Monitorea el consumo de comida del periquito. Debería comer una dieta saludable y bien balanceada cada día. Si el periquito deja súbitamente de comer, llévalo al veterinario para asegurarte de que esté sano. El ave puede estar sufriendo una enfermedad. 5. Escucha de noche si el ave rechina su pico. La mayoría de los periquitos rechinarán sus picos justo antes de quedarse dormidos, si se sienten seguros y contentos. Dale like si te gustó el video y comenta.